Las mujeres también tienen responsabilidades en pareja. Precisamente, parte de esas responsabilidades no es solo saber qué quieren, es poder comunicarlo de un modo colaborativo que no es confrontativo ni conflictivo. Por ende, la mujer que no es niña, cuando tiene un problema en su sentir, lo habla de un modo colaborativo para poder solucionar el problema, en lugar de evadir, escapar, buscar validación fuera de la pareja, o inclusive comunicarse de un modo confrontativo con su hombre. El error más común de la mujer moderna es empoderarse y utilizar ese empoderamiento como justificación de malos comportamientos, como por ejemplo, faltar de respeto a su hombre, o inclusive comunicarse de un modo agresivo, priorizándose, y es mi forma de hacer las cosas y se acabó y punto. Bueno, eso no es un modo colaborativo, eso no es un modo de comunicarse desde el amor para tener una relación sana. Porque algo que no se habla tan seguido es el hombre cuando es violento, generalmente lo expresa de forma física, todo el mundo lo puede ver, pero la mujer cuando es violenta, porque también la mujer es violenta, ¿cómo lo expresa? En los casos más extremos lo va a hacer también de forma física, pero en la mayoría de los casos lo va a hacer de forma verbal. Por eso es más común y hay más mujeres que cuando son violentas hablan mal de otras mujeres, hablan mal de otros hombres, dramatizan, tiran veneno, tiran pestes por todos lados. Por eso mismo, por un lado, el hombre tiene que aprender a escuchar, pero la mujer tiene que aprender a hablar y a comunicarse de un modo no agresivo, de un modo no violento, de un modo no confrontativo. Por ende, está bien que la mujer exija que su hombre entienda el sentir de la mujer, pero del mismo modo la mujer tiene que entender que si se comunica de un modo agresivo, no soluciona nada, porque al hombre un pedido le llega como una orden, entonces no lo hace sentir suficiente. La mujer madura entiende que la pareja es un equipo y ese equipo son dos. La mujer madura entiende que la mujer es un equipo y ese equipo son dos.